Tobey Maguire y Hugh Jackman regresan a Marvel para protagonizar Secret Wars Son of Freedom, la película que está prohibida para ver para todo el mundo, ya se puede ver en todo el mundo Homero cancelado y ya no puede extrangular a Bart por las nuevas generaciones Nueva versión de la película, golpe bajo Gal Gadot está todavía más cancelada que Homero por ser pro-israel Esto y más notas irrelevantes para su día a día Si están viendo este podcast, bienvenidos al video podcast más irrelevante del cine Si desean verlo en YouTube, si se lo toparon en Facebook y quieren verlo en YouTube Les voy a dejar el link en la descripción del video y en el comentario de mero arriba Para más comodidad y placer, es más sencillo verlo en YouTube Y en fin ya, sin relleno Vámonos a las noticias y vamos a empezar con Marvel ¿Por qué no? Me agrada la idea para sacárnoslo de encima Los actores Tobey Maguire y Hugh Jackman podrían ser los protagonistas de Avengers Secret Wars Generando gran expectación en el MCU La película está programada para estrenarse en mayo de 2026 Uy, todavía falta Y se espera que cierre la fase 6 del universo cinematográfico de Marvel Además de rumores sobre la participación de varios personajes icónicos La integración de los X-Men y los 4 Fantásticos Ha intrigado a los fans Aunque la información sobre la película sigue siendo secreta Los rumores y filtraciones continúan Y se espera que la película sea un hito En la historia del cine Ay, 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 ay A ver, estaría muy padre, ¿eh? Como persona, obviamente, que creció viendo las Spider-Man del buen Tobey Maguire Y viendo a Hugh Jackman como Wolverine, como Logan Sí, me haría mucha ilusión Pero ¿No creen que es un poco desesperado? Y sí, se dice que Marvel está muy desesperado De hecho, hace poco salió un artículo de la película Variety En la cual decían que tuvieron acceso a la junta con los creativos de Marvel Y básicamente estaban muy nerviosos Porque no les estaba funcionando nada Y cualquier cosa que digamos sobre lo que tienen que hacer Marvel ya lo ha escuchado, seguramente ya han explorado todas las opciones Pero a veces la opción más sencilla La respuesta más sencilla es la correcta Y la respuesta sencilla es Preocúpense en hacer buenas historias Preocúpense por hacer buenas historias Y ya, y ya Sé que suena bobo Pero esto es así A ver, yo sé que Marvel jamás se ha caracterizado por ser un gran contador de historias Un innovador en el mundo de las tramas Es decir, la película de Iron Man, Thor, Doctor Strange Tienen en teoría el mismo esqueleto Este personaje que se siente la gran cosa Le sucede algo que le da una dosis de tremenda humildad Y bajo esto se engrandece su espíritu Y se convierte en un héroe Si se fijan Bajo esa misma primicia Es Iron Man, Thor y Doctor Strange Y funciona Y funciona bien Pero De repente Marvel se ha tenido que enfrentar a intentar innovar Y a veces no les funciona Iron Man 2 y Iron Man 3 no gustó mucho Thor 2 no agradó tanto Thor Ragnarok innovó Y gustó a mucha gente Thor Love and Thunder quiso seguir por esa misma No innovó Y se fue al traste Capitán América supo innovar Yo creo que la trilogía de Capitán América es maravillosa Supieron cómo moverle Le supieron mover a las historias La de Civil War es muy buena A ver, no es el padrino de las historias Pero se atrevieron a más O por ejemplo con las películas de los Guardianes de la Galaxia Que no los conocía ni en su casa ¿Qué pasó? Que se dedicaron a desarrollar una buena historia Con estos personajes Y nos dejó muy enganchados Y podemos decir que A ver, esta tercera entrega de los Guardianes Gustó Y no gustó por traer a Tobey Maguire A Andrew Garfield O a todos Y aparecer en una épica batalla super final No gustó por el ensamble de actores Que estuvo bien casteado Y la historia estuvo bien Eso significa Esta película Significa que No hay un cansancio De las películas de superhéroes La gente no está cansada de verlas Está cansada De que no les dan buenas historias Y como ya saben Que no les van a dar buenas historias No quieren ir a verlas Tenían fe En los Guardianes de la Galaxia Porque tenían buen historial Y además Tuvo una buena recomendación Boca en boca Por eso fue algo tremendo Pero la gente no dijo Ay que flojera Guardianes No, no La gente fue a ver Guardianes de la Galaxia Es de las películas Más taquilleras del año Si queremos ver películas De superhéroes Pero queremos ver Buenas películas De superhéroes Y no nos van a convencer Con traernos A viejas glorias Por ejemplo No Way Home Me gustó mucho Me gustó mucho Pero Admitámoslo Mucho de lo que nos gustó Tuvo que ver Porque salió Tobey Maguire Y Andrew Garfield Si ellos no hubieran salido A lo mejor Otra cosa hubiera sido Que estuvo padre Estuvo padre También ver Evidentemente A los villanos De las otras sagas Pero imagínense Que no hubieran sido Esos villanos Sino Otros villanos Del mundo de Tom Holland Que los hubiéramos conocido Por primera vez Igual no hubiera estado Tan padre Entonces Si O sea Si me encantaría Ver a Tobey Maguire Si me encantaría Ver a Hugh Jackman Pero Eso debe ser Como el agregado La historia Deben de empezar A preocuparse En hacer Historias buenas Me gusta poner Este ejemplo De Bob Esponja Si se acuerdan Cuando se pone A competir Contra Creo que era Poseidón Sobre Cocinar Cangre Burgers Y Poseidón Cocinaba Un montón En 5 minutos Muchísimas Y Bob Esponja Solo alcanzaba A cocinar una Pero la hacía Con mucho amor Hasta le contaba Una historia De dormir Y evidentemente La de Bob Esponja Sabía mejor Porque le puso Dedicación Hizo solo una Pero la hizo bien Y Poseidón Que se dedicó A maquilar Maquilar Pues evidentemente No le quedaron Esto fue Prácticamente Lo que le pasó A Marvel Así tal cual Entonces Ya sé Que el universo Cinematográfico De Marvel Es muy importante Y que hay que Conectar películas Bla 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 Pero eso Debería ser El agregado Deberían dedicarse A establecer Bien A esta nueva Generación De Vengadores O lo que sea Que vaya a venir Enfocándose En las historias En desarrollarnos Bien a estos personajes No intentarnos Dar la charla De inclusión O de valores Morales O equidad No Díganos Una película De superhéroes Cuéntanosla Desarrollenosla Si lo hacen bien Nos va a gustar Y ya está Es así de simple Pero no sé Marvel se volvió Codicioso Y claro Es un negocio Evidentemente Pero va a dejar De generar dinero Está dejando De generar dinero Hasta estas alturas Ahorita estoy grabando Esto en jueves No sé Qué tal le haya ido A Marvel A The Marvel Creo La segunda De Capitana Marvel Tenía proyecciones Muy bajas Y son películas Muy costosas Están empezando A perder dinero Marvel Como nota aparte Todas las noticias Que voy a decir aquí Las pusimos en la página De cine En algunas de estas notas Comentaron Y voy a leer Algunos de los comentarios Así rápidamente Alguien comenta Que Tobey Maguire Junto con Hugh Jackman Son los más queridos También sumando A Robert Downey Jr Y pues sí Son de los más queridos Yo creo que los Avengers Originales Son de los más queridos A ver Si haría mucha ilusión No les digo que no No les digo que no Me encantaría Que me explotaría El alma Y el corazón Pero una buena historia Estaría bien Y miren que Que a mí Si me han gustado Las últimas películas De Marvel Pero puedo reconocer Que no es lo mismo Además yo soy una pasota A mí me gusta Prácticamente todo Película que no me guste Cuidado Eso significa que es terrible Eso significa que la película Vamos Alguien también comenta Están más perdidos En Disney Con Marvel Y ya no saben Qué más hacer Para seguir sacándole dinero De hecho Están perdiendo dinero Si es que No sé Se les vino Se vinieron muy arriba Luego también con Disney Plus Que empezaron a meter Un montón de series Que no todas Estuvieron mal Yo no De hecho Yo no he visto una Que diga que esté Totalmente horrible No he visto She-Hulk Las series que he visto Me han gustado Pero también A la gente Pues les empieza a dar Quizá pereza De tener que verse Las series Para poder entender Las películas Y por ende a lo mejor Retrasan ver las películas Hasta el punto De que Digan no Veo esta película Pero primero Tengo que ver la serie Se han hecho un lío Vieron en Disney Plus Posibilidades infinitas De hacer contenido Pero también Eso implica Ponerse A negrear A los trabajadores No terminar bien No supervisar bien Todos los proyectos No fijarse En el control De calidad Y por eso Terminó como terminó Pobre Marvel Ya se recuperará Es Marvel Pero Sumado al hecho De que Se le puede unir Personajes De otros universos Como lo es El Spider-Man De Tobey Como es Logan De X-Men También Se rumora Que Robert Downey Jr. Este sí Del universo cinematográfico Que conocemos Se dice que Aceptó regresar Al MCU Como Iron Man Nueva información Sugiere que Robert Downey Jr. Ha aceptado Volver al universo Cinematográfico De Marvel Como Tony Stark Los fans Han estado Esperando su regreso Desde su emotiva Despedida En Avengers Endgame Aunque no se menciona En qué proyecto Aparecerá Esta noticia Ha generado Gran emoción Entre los seguidores Del MCU A ver Sí Evidentemente Sí Pero no creo Que vuelva Para algo Realmente grande Es decir Lo que vimos En Endgame Perdería Totalmente Su Su golpe Emotivo Sabiendo que Va a regresar A protagonizar Iron Man 4 O va a ser El líder De los Avengers Yo creo que Va a llegar Como una variante De Tony Stark De otro universo O a lo mejor Hasta como Flashback Sí me gustaría Verlo Pero ya No demasiado No porque No me agrade Sino porque Ya lo perdimos Hay que dejarlo ir Los fans de Marvel También debemos Aprender A dejar ir A nuestros personajes Anda Que si no lo hicimos A los que nos gustaban Las series de Netflix De Marvel Como dejamos ir A Jessica Jones Luke Cage Iron Fist Y Darth Devil Hasta la fecha Porque no hemos tenido Nada nuevo De él Fuera de una Participación Muy poco valorada En No Way Home Y bueno Alguien comenta En esta noticia De que podría volver Robert Downey Jr Dice Una de las razones Por las que Marvel Entró en decadencia Fue por deshacerse De sus héroes Más populares Entiendo que los actores Se tenían que ir Pero lo mejor Hubiera sido Reemplazarlos por otros ¿Desde cuándo Un actor Es más importante Que el personaje Y quiso construir Otro universo Con héroes Que casi nadie Conoce A ver No Las cosas No son así En primera Si los actores Se tienen que ir Eso es cierto Pero no Pero si Quiso reemplazarlos Con otros Pero no Quitándoles el papel Directamente Sino con un cambio De antorcha Que es lo que Se ha estado haciendo Últimamente Miss Marvel Era pues para Capitana Marvel Que no sé por qué Me la reemplazaría Ya si nada más La hemos visto Como en dos películas Falcon Ya es el nuevo Capitán América Ya Xochitl Gómez Creo No me recuerdo Su nombre En la película Pero sería como La nueva Doctor Strange En la serie Hawkeye Es todo un pase De antorcha Para el personaje De Haile Steinfeld O sea si se ha querido Reemplazar a estos personajes Trayendo versiones Más jóvenes De lo que podrían ser ellos Otros personajes Que Que vaya Que llenen la plaza En los Vengadores Pero no se ha logrado No se ha logrado Con éxito Porque igual No tiene la misma chispa Y es que aquí tú dices ¿Desde cuándo un actor Es más importante Que el personaje? A veces lo es todo Hijo A veces lo es todo Dependiendo de a qué actor Le des el personaje Te va a dar una interpretación Diferente Y evidentemente No te va a interpretar Igual Iron Man Robert Downey Jr Que te lo va a hacer Tom Cruise Por ejemplo Son puntos de vista Distintos Que alguno lo podría ser Mejor o peor Pero aquí la clave Es que El cast de los Vengadores Originales Estuvo Perfecto Estuvo Clavado Así Al punto Entonces Pues si Si lo sacas Si ya no están En este equipo Que son los que fundaron Todo lo que conocemos Ahora como Marvel Pues se va a notar Se va a notar Y va a ser evidente Entonces necesitas conseguir actores A ver No hay muchas Scarlett Johansson Por ahí O muchos Chris Evans O Robert Downey Jr Que puedan llenar El espacio De sus personajes Pero Tiene que encontrar Actores con mucho ángel Que puedan Suplir su lugar En los Vengadores Y no le han dado En el clavo No le han atinado Muy bien Eso es lo que está fallando Además de que En las películas en sí Que se ha dado O en los proyectos Que se ha dado Este pase de antorcha No han interesado mucho No han tenido Mucho bombo Entonces Ha sido una serie De problemas Pero sí Los actores Se tenían que ir Se fueron Las cosas decayeron Pero Igual Si iban por el mismo Argumento de historias Que están contando Ahora similares Hubieran Los actores Hubieran ardido Junto con Marvel Entonces Estuvo bien Ya ven por ejemplo Thor Love and Thunder Chris Hemsworth Que sigue su papel De Thor Salió muy quemado De esta nueva película De Thor Que no le gustó Mucha gente A mí sí Pero les digo A mí me gusta A mí me gusta Todo Luego alguien También comenta Con el tema Del multiverso Podría ser Pero solo que sean Como cameos Que tuvimos Grandes Es que no escriben Con comas Hijo Grandes despedidas Tanto Tony Como el Cap Solo ver variantes De ellos Con papeles secundarios No con una carga Para la trama Pues yo creo Que sería lo ideal Porque si no Les digo Ya Como si Ya no tienen Más que dar Porque ya los vimos Brillar En su máximo esplendor Ya lo perdimos Si me dicen Que vuelve A encabezar Toda una fase De Marvel Pues le quita Mucho peso A Endgame A la larga Y aunque no debería Afectarla Pues como va Todo va conectado Si que le afectaría Alguien pone Lo van a nerfear Y ya no habrá Ese brillo Que tiene Iron Man Y Tony Stark Además de lo que pasa El tiempo En vez de mejorar A los personajes Con la tecnología Pasa todo lo contrario Si Yo creo que si Lo sobreutilizan Puede Puede sufrir mucho Este personaje Como está sufriendo Marvel Porque no solo Es saber Que actores Cazan Para volver a tener La atención De la gente Sino también Sobre que actores Despiden Marvel busca Reemplazar A Jonathan Majors Pero no Por acusaciones Guiño Guiño Marvel está Considerando Deshacerse De Jonathan Majors En sus futuras Fases Pero no debido A sus acusaciones Legales La compañía Está explorando Cambios Después del fracaso De Ant-Man En The Wasp Quantumania La decisión De reemplazar A Kang El conquistador Con Doctor Doom Se debió Al bajo rendimiento De la última Película De Ant-Man No a los problemas Legales De Majors La marca Está buscando Una nueva reestructuración Para mantener Su éxito A largo plazo Si te creo Que la marca Esté buscando Una reestructuración Muchos proyectos De hecho Ahorita están En veremos Algunos ya Se han caído Por ahí Se sabe que Dark Devil La van a empezar Desde cero Ya tenían Media serie Grabada Pero dijeron No Vamos para atrás Y vamos a regrabar Todo Está bien Que se reestructuren Las cosas Está bien Que se la replanten Yo apoyo Ojalá que les salga bien Porque a mí Sí me gustan Las películas De Marvel Y miren Yo no he tenido Problema Con las últimas Películas De Marvel No me disgustó La última De Ant-Man Tampoco me encantó No está En su mejor Momento Todo hay que decirlo Pero A ver Jonathan Majors Si es un problema A nivel Ya saben Que ahorita Tiene pues Estas acusaciones Y si te hace ver mal Como A DC Pues Ezra Miller Dejó muy mal A DC Lo dejó muy mal O sea No No lo despidieron Fue el terror En Hawái Y nadie hizo nada Marvel puede aplicar La DC Con Jonathan Majors En plan No Aquí no No está pasando nada No es cierto Puede aplicarlo Quién sabe Pero yo Por lo que He escuchado Por lo que Yo he sabido Y mi propia opinión Es que Jonathan Majors Mira Podrá ser el tipo De persona Que sea Pero Como actor Es muy bueno Como actor Es muy bueno En la serie De Loki En la primera Temporada Gustó No les agradó Mucho Como esta versión De Kang Que mostraron Pero no era La de Kang El conquistador No era la principal Era otra versión Y en Ant-Man Y la de Quantum Mania Si gustó Les gustó La interpretación De hecho Mucha gente Rescata Que fue Lo mejor De la película Que lo malo Es que Pues si Lo nerfearon Mucho Porque lo venció Ant-Man Lo venció Ant-Man Perdón El tremendo Spoiler Que acabo De echar Pero lo Vencé Ant-Man Lo vencen Unas hormigas Y tú te quedas Como ¿Qué? Se supone Que este es El gran villano A vencer Es el Thanos De esta serie De fases Y lo venció Ant-Man Aquí Aquí Ant-Man Tuvo que haber muerto Aquí Ant-Man Tuvo que haber muerto Total Casey Su hija Se supone Que era el reemplazo Hubiera sido Pues algo Tremendo Hubiera sido Un golpe muy duro Porque no te esperarías Que el personaje Scott Lang Muriera Siendo pues El alivio Cómico De las películas Pero Imagínense Que hubiera muerto A manos de Kang Hubiera quedado Tremendísimo A ver Scott Lang No es una gran amenaza Pero ahí nos hubieran Dado a entender Que nadie estaba a salvo Que a lo mejor Cualquiera de los vengadores Que restan O de los nuevos Se podían ir En manos de Kang Creo que hubiera estado Sensacional Pero le tuvieron miedo Al éxito Digo A ver Scott Lang No era una gran pérdida Es un vengador Que se le quiere Un poco Y ya está Pero hubiera estado bien Y no O sea Por mantener ahí A Paul Rudd En caso de que Se lo fuera a necesitar Lo nerfearon Por el bien De la historia Pero quedó Mal Eso fue lo que Les disgustó de Kang Pero no la actuación De Jonathan Mayors Aquí no me vengan A contar mentiras Y de hecho Es lo que dicen Los comentarios Ponen Lo irónico Es que Kang Es lo único bueno De las pelis Sin tomar en cuenta La forma absurda En que lo derrotaron Las hormigas Pero eso no tiene nada Que ver con la actuación De Jonathan Mayors Lo vendió muy bien Ser derrotado Por las hormigas Las actuaciones De Jonathan Son de lo mejorcito En las últimas películas De Marvel Es la única Donde el elenco Hace algo maravilloso Incluyéndolo a él Que es en la serie Loki En el resto Es en Ant-Man Es el único Que ayudó a mejorar Un poco La película Pero Kang No fue el problema Sino el guión Y la dirección Él como Kang Y sus variantes Lo hace excelente Una prueba irrefutable Es su participación En Loki Ven Ven lo que les decía Yo sabía Que no estaba loca A mí me gustó mucho La participación De Jonathan Mayors Es una pena Pues que se vea Envuelto En esto Que yo creo Que su carrera Va a ir a pique Al menos que tenga Una remontada Johnny Depp Espectacular Pero su carrera Se va a ir a pique Es una lástima Creo que es un gran actor Creo que él como villano Era muy prometedor Pero bueno A ver Si Marvel Decide dar esta transición De Kang Al Doctor Doom Pues tendrá que ser buena Porque Bueno no he visto Loki No sé cómo han manejado A Kang Esta temporada Pero Ya tendrá que ser Una buena excusa Del por qué Ya no veremos a Kang Y ahora al Doctor Doom Ahí se lo tendrán Que rifar Para convencernos De eso En fin Sacudiéndonos un poco Del mundo Marvel Jacob Elordi Rechaza comparaciones Con Austin Butler Por interpretar A Elvis Jacob Elordi Protagoniza Priscilla Dice que no ve sentido En las comparaciones Con Austin Butler Quien interpretó A Elvis En una película anterior La del año pasado De Buzz Lorman Elordi considera Que convertir el arte En un deporte sangriento Es absurdo Aunque ambas películas Abordan aspectos diferentes De la vida de Elvis Presley El enfoque de Elordi Muestra una faceta Más compleja Del famoso cantante A pesar de las controversias Ambas interpretaciones Ofrecen Perspectivas únicas Sobre la vida Del rey del rock A ver A ver A ver Eso suena un poco más A A Austin Butler Lo hizo mejor Y no quiero que a mi Me juzguen Por no llegar A su nivel Porque Austin Butler Se mimetizó Con el personaje De Elvis No se lo ha podido Sacudir de la voz Ni siquiera Y Jacob Elordi Bueno De él no sabemos Que tal Austin Butler Fue nominado Al Oscar Y ya veo aquí Como una cosa De curándose En salud Y si bien Es válido El hecho De que a lo mejor Ambas interpretaciones Vayan a ser muy diferentes Dependiendo De el Enfoque Que tenga la película Pues Es Es Casi imposible Pedirle a la gente Que no los compare Porque al final Son el mismo personaje Que están basado En algo real Tampoco es como que Puedan ser tan Enormemente Diferentes Considerando que Pues En el caso de Austin Butler Abarcamos un poquito De su relación Así que A ver que tal Está Alguien aquí Comenta Elordi actuó El otro vato De forma Su personalidad O sea Austin Butler Vos Y además Hay ademanes A tal grado De volverse Otra persona De la cual No ha podido salirse O sea Austin Butler Le entró duro A Elvis O sea Se convirtió En Elvis Entonces Ahí Yo creo que A lo mejor Jacob Elordi Se sentirá un poquito Agobiado Porque obviamente Le van a comparar Es totalmente Plausible También Es válido Ambas son Interpretaciones De Elvis Se va a dar Y a lo mejor Él sienta Que Pues que Austin De alguna forma Lo hizo mejor No lo sabe No lo sé Les digo Suena como A A Curarse en salud Es que no hay Comparación posible Austin Butler Como Elvis Es único Bueno a ver No hemos visto A Jacob Elordi A lo mejor Está espectacular Y una aquí Defendiendo Austin Butler A muerte Luego alguien aquí pone El de Butler Es una parodia Una imitación Mamarracha Solo era una parte Más del decorado Por quien realmente Llevaba el peso De la película Era Tom Hanks La burda Actuación de Butler Solo era un elemento Más para ilustrar No Butler estuvo bien La primera vez Que la vi No me quedó Muy claro Porque a mi La edición de la película Me pareció horrenda Pero Ya la he visto Como otras dos veces Y no Butler estuvo Muy muy bien Muy muy bien Creo que Su nominación Al Oscar Es válida No recuerdo Si Si yo hubiese sacado A Austin Butler Por otro actor Que me gustara más Pero estuvo bien Y Jacob Elordi Pues De él no he visto Prácticamente Nada No he visto Euforia No sé que tan Buen actor es Pero Yo confío en Sofía Coppola En que sea un buen actor Y Bueno Igual Uno lo hace mejor Uno lo hace peor Pero si él lo hace bien Ya con eso basta Pienso yo Luego tenemos Son of Freedom Llega a Prime Video Tras éxito en taquilla Y controversia La película Son of Freedom Dirigida por Alejandro Monteverde Y protagonizada por Jim Caviezel Que narra la historia De Tim Ballard En lucha contra La trata de niños En Colombia Ha sorprendido En taquilla Con una recaudación De 242 millones De dólares A nivel global La película Inicialmente Archivada por Disney Se benefició De una campaña De crowdfunding Y del apoyo De grupos religiosos Conservadores A pesar de la controversia La película Se ha convertido En un fenómeno En taquilla Y ahora llega A Prime Video Lo que ampliará Su audiencia Y continuará Generando discusión social A ver La película Estuvo bien Pero no es la primera En tratar Este tema Ni será la última Lo que causó Controversia Es Quienes Estuvieron produciéndola Que eran Básicamente Pues los conservadores Y la gente Y la gente Diciendo No Es que es Porque es Esta ideología Hay personas Que no quieren Que veas Esta película Pero realmente Yo ya vi La película Está bien Yo de hecho Creo que De no ser porque Se hay tropezado Con unos escándalos Muy interesantes Por personas Que están Involucradas En la producción De la película Yo creo que A lo mejor Podríamos verla En la temporada De premios Por todo el revuelo Que causó Pero es más El hecho De que como Se supo Que hubieron Personas Del partido Republicano Me parece Apoyándola La gente Creyó que Ay es que Esta trae Una ideología Política No No trae Ideología Política Y ya la vi Trae más Un poco Religiosa Si lo quieres ver así Pero es que Tampoco es tan grave La ideología Religiosa Que trae Es una cuestión Más moral Y yo creo que La gente está Perdiendo el Punto Se enfocan En lo que es Esta película Detrás de cámaras Cuando tienen que Enfocarse En el mensaje En sí De la película Que no será Novedoso Pero está bien O sea se enfoca En el tema De la trata De niños Es un tema Que hay que Tener en cuenta Es un tema Del que hay que Pues Estar conscientes Básicamente Porque no hay Mucho que podamos Hacer Dentro De nuestras vidas Pero es un tema Que está bien Al menos Conocer Lo malo Que es el mundo Pero la gente Se enfoca En lo de afuera En lugar De lo que trata La película Que está bien La película está bien Le debo una reseña Por cierto Luego alguien Comenta algo aquí Que me dio risa De la película Más censurada En la historia Del universo Se estrenó En todos los cines Y está disponible En las plataformas Más populares Vaya sorpresa Cualquiera diría Que el éxito De su marketing Se basó En alborotar Y enrojar A rezanderos Conspiranoicos Pero debe ser Solo mi impresión A ver Yo creo que una vez Que esta película Batalló un poquito En ver la luz Y empezaron a decir Que no querían Que ver a la luz Que toda una conspiración Yo creo que una vez Que esta película Empezó a agarrar Cierta notoriedad Evidentemente También se agarraron Del hecho De que batallaron Para exponerla Para decir Que estaban siendo Censurados Obviamente fue Fue una treta De marketing Pero oye A ver No es ilegal Y pues Estuvo bien Eso hace que te llame La atención verla Y les digo Es una película Pues que trae Una trama interesante Que todos deberíamos De estar informados De ella Así que no es tan mal Que la vean Estaba buscando Otro comentario Que me gustó La película Que las élites No quieren que veas Ahora disponible En streaming Pues sí Sigue siendo parte De la publicidad No tiene nada de malo Malo sería Que dijeran Algo que no sucede En la película O algo ilegal Pero Está Está bien Está bien la película Película mediocre Pero bien publicitada Increíble Que sea más tequillera Que una obra maestra Como la de Los asesinos De la luna De Scorsese Amigo Amigo O sea Sí tienes razón Pero Sonido de libertad Está bien Es una película Que está bien Está bien hecha Aquí lo que debe Indignarte Es que Five Nights at Freddy's Tenga como 250 millones De dólares En taquilla Ya Y la de Los asesinos De la luna No sé si haya llegado Siquiera a los 100 Eso es lo que debe De preocuparte Sonido de libertad Está bien Five Nights at Freddy's Es una mala película Y arrolló a Scorsese Y le fue competencia En taquilla Y la destrozó La destruyó Barrió con ella Vaya Mi Tay Tay Barrió con Scorsese Y sí La película de Scorsese Es muy buena Va a estar bien premiada Pero yo creo que el objetivo De la película de Scorsese No era ganar mucho dinero Era más como Ser un activo De Apple TV Para que tuvieran Material potente Por el que la gente Pueda contratar Eventualmente El servicio Yo creo más que nada A Apple No creo que le interese Bueno A ninguna compañía Le gustará perder dinero Pero El dinero que ha perdido Hasta ahorita Los asesinos de la luna Serán minucias Para Para Apple Esto lo quieren más Para fardar Para presumir Que tienen Un contenido original De Scorsese Que hizo Especialmente Para ellos Pero sí Ojalá recaudará Más la de los asesinos De la luna Aunque también te digo Que no creo que sean Las mejores películas De Scorsese Pero es muy buena Eso sí Mejor de lo que hay De la mayoría De lo que hay en taquilla O de lo que se haya estrenado En todo el año Eso te lo garantizo Homero ya no estrangulará A Bart El nuevo episodio De los Simpsons De la temporada 35 Reveló que Homero Ya no estrangulará Más a Bart Bajo el argumento De los tiempos han cambiado Esto ya ha revelado La producción de los Simpsons Justo el día de hoy Que es mentira Homero seguirá intentando Asesinar a Bart Pero no me sorprendería De los Simpsons No me sorprendería Que se dejaran censurar Ya han cedido antes No vería por qué No cederían ahora Aquí lo que más curioso Es que todavía hay gente Que ve los Simpsons Es ahí Lo que debería ser curioso Para nosotros Y luego Renovada la serie De The Bird Para la temporada 3 Yo no he visto La temporada 2 Pero la temporada 1 Es espectacular Es buenísima Hay todo un episodio Que es un plano Secuencia Que me dio Muchísima ansiedad Buenísimo Me han comentado Que la segunda temporada No es tan buena Lo cual me entristece Un poco Pero en fin Luego otra noticia Esas fueron rápidas Nueva versión De Golpe Bajo En proceso Para Paramount Se está trabajando En una nueva adaptación De la película The Longest Yard Golpe Bajo Protagonizada originalmente Por Bert Reynolds En 1974 Y posteriormente por Adam Sandler En 2005 Paramount Picture Está detrás de esta nueva versión Y el guionista De Rodney Barnes Conocido por su trabajo En series como Winning Time The Rise of the Lakers Dynasty Está escribiendo el guion No he visto No he visto esa serie Pero he escuchado Que es muy buena Entonces bueno Es alguien que está Acostumbrado A escribir De De deportes Ya veremos Que tal resulta Esta nueva película A mi me gusta mucho La versión de Adam Sandler Sé que hay otra versión Europea Llamada Mean Machine Y también lo pusieron En los comentarios Esa no la he visto La única que he visto Es la de Adam Sandler Y me encanta Siento que es de las Mejores películas Que él tiene Entonces A ver que tal está Dependerá mucho De quien sea el protagonista Pero llegamos A la parte salseante Además de la de Marvel Gal Gadot Enfrenta críticas Por organizar Proyección de videos Sobre Israel La actriz Gal Gadot Conocida por su papel En La Mujer Maravilla Ha desatado controversia Al ser acusada De organizar La proyección De un video Propagandístico De 46 minutos Sobre Israel La película Respaldada Por las fuerzas De defensa De Israel Busca exponer Las atrocidades Cometidas En la frontera De Gaza Durante el conflicto Del 7 de octubre Híjole Es que meterte En estos temas Es complicado Ya sea que seas Pro Israel O pro palestina Cualquiera que seas De los dos bandos El lado contrario Te va a juzgar Es un tema Que yo creo que Es un lío Prometerse Hay muchas cosas Malas ahí Por ambos bandos Y Ahorita meterse A opinar en esto Es complicado Creo que Jenna Ortega Hace poco Hizo una publicación En Instagram Que creo que fue Pro palestina No estoy muy segura Y la gente Le cayó muy mal Eso Esto es Todo un lío Es un tema Muy duro Una cosa Es opinar Sobre una película Pero ya Sobre un tema De una guerra Uff Uff Aquí En los comentarios Ustedes pusieron Estoy de acuerdo Con ella Es una acción Debe estar de su lado Y si se acuerdan Gal Gadot También sirvió Para el ejército Israel La prensa Y los fans Viendo que una israelita Apoya su país De origen Funable Es una acción Tiene que apoyarla En la guerra Siempre habrá Dos bandos Apoyando a un genocidio Aunque sea su recién creado País No la convierte En una heroína Sino en una Si no en un engrane Más en la máquina De destrucción Del pueblo palestino El cual tiene El mismo derecho A existir Que Israel Ojalá aprendiera A coexistir en paz Pero por lo visto Eso solo sucede En las películas Es una acción Aunque si debe uno Tener cierto entendimiento De lo bueno Y lo malo Te conviertes En cómplice Bueno es que a ver Es lo que les digo Va a haber opiniones De todo De ambos bandos Si es meterte En un lío Y este tipo de cosas Pueden potencialmente Llegar a terminar Con tu carrera Entonces Bueno aunque Galgado tampoco Tiene una gran Carrera como actriz Es simplemente Alguien que nos cae bien Pero este tipo de cosas Puede hacer que ya no le caiga También a la gente Ya veremos Ya veremos Que sucede Sony y Nintendo Se unen para llevar The Legend of Zelda Al cine El estudio Sony Está financiando Con Nintendo Una película basada En el popular videojuego La leyenda de Zelda El cineasta De la franquicia Maze Runner Wes Ball Será el director Derek Connolly Jurassic World El que la escribió También está escribiendo Esta adaptación La fecha de estreno Aún no se ha establecido A ver Claramente Esta década Está pintando Más que ser La década De los superhéroes Ser la década De las películas Para los videojuegos Miren que Venía muy salada Todo el tema De los videojuegos Parecían películas Malditas Pero ahorita Las películas De Sonic La detective Pikachu Obviamente Mario Bros Five Nights at Freddy's Estamos en el momento Justo Para invertir En acciones De películas De videojuegos Muchachos A ver Que tal va Yo no soy Gran fanática De Zelda Yo no soy Una gran gamer Pero he sabido Que se puede hacer Una buena película De Zelda Y el encargado De dirigir Es Wes Ball Híjole A ver Lo que yo conozco Más de él Son las películas De Maze Runner Y francamente La que más me gustó Fue la primera Yo llamaría A alguien más Experimentado Para dirigirla La leyenda de Zelda Es una Una IP Una franquicia Muy querida Es mucho riesgo Para regarla Yo nada más Digo que Que hay que irse Con cuidado Tras 118 días De huelga Se alcanza Un acuerdo Tentativo Que revitalizará La industria Del entretenimiento La huelga De 118 días Del sindicato De actores Llega a su fin Ya que el sindicato Y los estudios Han alcanzado Un acuerdo Tentativo Para un nuevo Contrato Las conversaciones Incluyeron A figuras Prominentes De la industria Y se caracterizaron Por aumentos Salariales Bonificaciones Y protecciones Contra la inteligencia Artificial Ahora se espera Que los miembros Del sindicato Voten Para ratificar El nuevo acuerdo Y que la producción En Hollywood Se reanude Tentativo Es la palabra Mágica Es decir Ya se reunieron Los productores Bueno Las productoras Grandes Con Los Con el cabezado Los que encabezan El grupo de actores Que están haciendo La charla Les gustó A donde quedaron Les gustaron Los acuerdos Pero falta que el resto Del sindicato de actores Vote a ver si les gustó Este resultado final Ojalá que sí Porque Está bien que peleen Por sus derechos Hay gente diciendo No Son actores Que ganan mucho ¿Para qué quieren más? Como si todos los actores Tuvieran el sueldo De Brad Pitt Y George Clooney Por el amor de Dios Que hay actores Que viven de sueldo El sueldo Y estos son La mayoría El sindicato de actores Está formado Por miles y miles De personas No todos ellos Ganan 80 millones De dólares Cada año O algo así Entonces Está bien Que se les defienda Está bien Que se les defienda También con lo De la inteligencia artificial Porque se querían Aprovechar En plan de No pues Por ejemplo Ya se murió Marlon Brando Podemos utilizar Su imagen Todo lo que queramos Sin darle cuentas A nadie Ni pedir permisos Ni pagar nada Y dejando ahí O sea Su familia Que podría recibir Dinero Por esto No 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 O sea ¿Qué tal que utilizaban Tu imagen En una película Que a lo mejor Tu familia Sabe que no te representaba Que eran proyectos En los que tú No querías estar O la gente Que representara Tu imagen Era algo muy duro Que bueno Que me imagino Que ya habrán llegado También a un acuerdo Con esto Me alegra La verdad A mí ya me estaba Entrando preocupación Porque es noviembre Yo vivo por Y para La temporada De premios Que empieza Desde enero Y yo decía Uy Ay 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 A ver Ya no tuvimos Los Emmy Este año Y si seguía así No íbamos a tener Ni los AC Ni los Globo Ni los Oscar Si seguíamos así Yo esperaba Que no llegáramos A tanto Pero era Una posibilidad Planteada Entonces Me agrada mucho La idea De que Bueno De que ya no De que ya no llegara tanto Entonces Me alegro Ojalá Ojalá que este acuerdo Tentativo Evolucione A un acuerdo Ya final Y Todo pueda seguir Su normalidad No sé Cuántos estrenos De película Tendremos En los próximos dos años Porque hubo un parón Importante Se perdió Mucho dinero En el camino Habrá productoras Que habrán dicho Que se están Ahorrando dinero No Perdieron Dinero Así Así como si fuera Fuga de agua Estuvieron perdiendo Mucho dinero Teniendo Producciones Ya para filmarse Que se desperdició Todo Porque se canceló Se canceló La filmación Entonces Ojalá que En los próximos años Pues esto se pueda Recuperar Y a ver si también La industria del cine Se recupera Porque desde pandemia No ha sido lo mismo Luego vino la huelga Un golpe tras otro La verdad Y ya por último En noticias Esta nota Que no podía irme Sin leerla Eugenio Derbez Triunfa Con su película Radical En la taquilla Internacional La película Radical Protagonizada Por Eugenio Derbez Basada en hechos Reales Ha sorprendido En taquilla Internacional Al mantenerse En el top 10 A pesar de la temporada Otoñal Que suele carecer De estrenos Grandes Radical Ha competido Exitosamente Con otras películas Relevantes Presenta una historia Conmovedora Madura Lo que ha contribuido A su éxito Aquí a nivel Nacional Radical No ha llegado Al primer lugar Porque ha estado Five Nights at Freddy's Pero ha quedado En segundo lugar Y en Estados Unidos Me parece que quedó En quinto Y está bien Está bien Pero a mí Lo relevante De esta nota Es que Puse Yo escribí eso Escribí Aquí publicando La noticia Semanal De Derbez Para cobrar Nuestro sueldo Y es que En publicaciones Pasadas La gente Puso que Derbez nos pagaba Porque pusimos Que la película Nos gustó Y a ver Yo en primera Quiero agradecer Debo decir Que me honra Que crean Que somos Lo suficientemente Relevantes Para que Se molesten En intentar Sobornarnos Es como Creen que Somos Lo suficientemente Importantes Ya nos gustaría Pero no Es simplemente Que Hombre A ver Y es que Se armó Revuelo Porque Publicamos Una O dos Publicaciones Sobre Radical Y la gente Cree que Que nos pagan ¿Por qué No creen Que nos pagó Martin Scorsese Cuando le hice La reseña De los asesinos De la luna O Greg Gillespie Por Por la de Dumb Money Una película Que creo que He chuleado Mucho Tampoco O sea Nada más Nos puede pagar Derbez O sea Somos relevantes Pero no a nivel Internacional Ya nos gustaría La verdad Ya nos gustaría Pero aquí La cuestión Es Ustedes La vieron Y no les Gustó La película O no La vieron Y solo La critican Porque les Cae mal Derbez Pero si Alguien Que la Vio Y le Gustó No pudo Gustarle Simplemente Porque si Le tuvieron Que haber Pagado Pero Derbez Si estás Ahí Y quieres Pagarnos Lo aceptamos Aceptamos Donaciones Y bueno Ahorita que Mencioné Dumb Money Es una Película Que lleva Como dos Semanas En cartelera No sé Si va A seguir Ahí Debido A que Lleva Dos Semanas En cartelera Y ya Se viene Una Película De Marvel Pero si Pueden Verla Chicos Se la Recomiendo Un Montón Me gustó Muchísimo Es que a mí Me gustan Mucho Este tipo De Películas Que te Demuestran Detrás De Cámara De Algún Imperio Estilo Facebook McDonald's Todas Esas Me gustan Mucho Ese Tipo De Películas Y Dumb Money Es una Película Un Poquito De Eso Es decir No De Cómo Se Forjó Alguna Empresa Pero Si El Detrás De Cámaras De Cómo Funcionó Todo Una Especie De Complot Si Quieren Decirlo Así Tras El Caso Real De Las Acciones En GameStop Me Estuvo Espectacular La Película Tiene Un Gran Reparto Y Era Lo Que Decía En El Video Que Si Vienen Competencias De Reparto Interesante Por Ejemplo En Los Sac Que Es Lo Que Premian Que Es Como La Premiación Más Grande Por Ensemble Que Le Llaman O sea El Reparto Oppenheimer El Reparto De Los Asesinos De La Luna El Reparto De Esta Película De Se La Recomiendo Se La Recomiendo Un Montón Les Digo Eso Si Que Está Triste Diciendo Hay Gente Viendo Sonido De Libertad Cuando No Han Visto Los Asesinos De La Luna Está Triste Cuando No Han Visto Los Asesinos De La Luna Cuando No Han Visto El Poder De Los Centavos Pero Han Visto Five Nights At Freddy's Eso Si Está Más Triste A Esta Semana Se Estrena Varias Películas De Terror Como Se Nota Que Venimos Saliendo De La Temporada De Halloween Y Son Cintas Que No Quisieron Competir Precisamente Con Five Nights At Freddy's Y Por Ahí También Tenemos La De Marvel Que Por Cierto Me Vi Miss Marvel Y Me Ha Gustado Vi La Película La serie Miss Marvel Y Me Gusto La Había Dejado De Que Les Digo Yo Soy Mi Pasota A Mi Me Gusta Un Poco De Todo Y Ya Para Terminar El Podcast Me Gustaría Cerrar Con Números Con Los Números De Las Taquillas Que Esta Es La Taquilla Mexicana Que Su Primer Lugar Registró A Five Nights At Freddy's Con 111 1 Millones De Pesos Acumulando 309 2 Millones De Pesos Le Traigo Ya le traigo Manía A la Película De Verdad Osea Que No Me Haya Gustado Que Me Haya Desilusionado Y Que Haya Juntado Tantísimo Dinero Me Pone Muy Nervioso Yo Sinceramente Creo Que No Se Lo Merece Pero Bueno Si Se La Están Pasando Bien Viéndola Pues Mira Mis Bendiciones Luego Radical Lo Que Les Comentaba Que Esta Semana Acumuló 40 Millones 40.6 Millones De Pesos Y En Total Ha Juntado 135.6 Millones De Pesos En El Mercado Mexicano Todo Esto Es La Taquilla Mexicana Luego Tenemos Troll 3 Se Armó La Banda No Vi Esa Porque No He Visto Ni La 1 Ni La 2 Y No Quería Verlas Esta Semana Acumuló 34 Millones De Pesos Para Llevar En Total 64.2 Millones De Pesos Y Los Asesinos De La Luna Esta Semana Tuvo 9.8 Millones De Pesos Acumulados Lleva 38.2 Millones De Pesos O sea Fíjense Pero fíjense El tremendo Salto O sea Five Nights At Freddy Hace 11.1 Millón De No es porque diga Radical Es la gran Película Porque luego van a decir Que me pagan Pero Radical Que es el Segundo Lugar O sea Hasta Dónde Baja De 11.2 A 40 Millones De Pesos Hubo Un gran Favoritismo Ahí Que bueno Está bien Si es lo que Les gusta Y luego El Buffon Tuvo Un ingreso De 8.5 Millones De Pesos Acumulando 8.5 Millones De Pesos La Película Está Mala La El Buffon Está Mala Tiene Una Reseña Corta Y En La Taquilla De Estados Unidos Que es La Taquilla Doméstica Junto Con La De Canadá Five Nights At Freddy's Juntó 19 Millones De Dólares Mi Taylor Swift La Tay Tay Sigue Ahí Sigue Ahí Dando Lata Con De De $13 Es Su Número Favorito $13.6 Millones De Dólares Aquí De Los Cines De Mi Rancho Ya La Quitaron Y Se Supone Que Le Iban A Dejar Otro Fin De Semana No Se Si Fue Solo Un Trato Con Estados Unidos Pero Creo Que No Porque Si Neapolis La Seguía Anunciando Como Que Iba Estar En Sus Funciones De Estas Que Tuvo A Precio Especial Pero En Ningún Cine De Mi Ciudad Ya Estaba Dieras Tour Pero En fin Dieras Tour Dieras Tour El Tercer Lugar Es Killers Of The Flower Moon Con 6.9 Millones De Dólares No Llega A Los 200 Millones Que Costó Ojo Y Eso Costó Supuestamente De Producción Luego Hay Más Dinero Que Se Le Invierte A Las Películas Luego Tuvimos Priscila Que Es 5.1 Millón De Dólares Y Radical Que Quedó Con 2.7 Millones De Dólares Sabía Que La Había Visto En Top 5 Ya La Próxima Semana Y Este Viborearemos Como Le Fue A The Marvel Como Sigue La Taquilla Mexicana A Ver Que Tal Más Noticias Que Otra Película Vi Etc Trataré De Traerlo Un Poquito Más Enfocado Este Fue El Primero En Este Me Me Doy El Permiso De Que Todo Estuviera Medio Confuso Pero En Fin Si Lo Escucharon O Lo Vieron Espero Que Les Haya Gustado En La Página De Facebook De Life Is A Movie Se Estarán Publicando Las Noticias Que Se Verán En El Podcast Por Si Quieren Comentar Por Si Seguen Seguir Estando Informados Espero Que Este Podcast Les Haya Acompañado Un Poquito En Su Viernes Ya Sea En Sus Estudios O En Su Jornada Laboral Que Tengan Un Muy Bonito Fin De Semana Y Bueno Me Voy Sous Jornada Jornada Sous Jornada 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 Sous Jornada Sous Jornada Jornada Sous Jornada Sous